esta es la víctima que tenemos ahora el va de la carnada no pues tiene un guapo claro es el lagarto mire la cosa va a estar así mire si sale algo ahí que nos quiera comer lo tiramos a usted y nosotros huimos así va no puede nadar dice ah no pues definitivamente le tocó aquí está el reto para los que no saben nadar y van a aprender ellos van a ir nadando cuando vean un lagarto de la aflición ahí donde van a nadar bien y así como se aprende ellos van a hacer la distracción que ahora tenemos por ejemplo si le encontramos uno de ellos y si va para donde nosotros va no tiramos a los que saben nadar por eso para que agarre para otro lado vamos a tirarlo no entendí nada pero si bueno vamos a ver ya vengo ya estamos comenzando como vamos me llega ya tengo aquí mi varita ya tenemos carnada uy la abuela tan grande yo le dije a esto llevan tarajitas pequeñas que es seguro caracha carina mi vieja tu vieja como estamos vieja no anda matata no anda mucha anda matata como vas no mami como vas complicada dormir nada pero al menos llevas algo pero al menos llevas algo no es cierto tras mayo hay que apurarle antes que comience la marea a subir porque si no ya valimos ya te hicieron agua del anzuelo ah bien ahí ya tengo tirado no molestes pues si ay 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 ahí está te ha hecho polvo jeje es que más donde están se te fue es que es que está bien hondo no molestes ¿por qué te metes a otro lado? está hondo de lodo normal allá bajito también se puede vieja donde allá más abajo se puede hacer eso si si es que me viene nomás para ver si ajá pero para no llevar también atarraya de carga ajá voy y ahí metilo ¿vos lo vas a andar? más que más fue el chacalín este fue aquí la guanda y con pescado también se puede si yo lo con chacalín no es hecho con pescado pero eso si no le puedes poner la cabeza ah no voy a bueno a mí mi abuelita me enseñó de que no le podemos poner la cabeza de pescado ajá porque según ellos ven los ojos por eso ajá y entonces es donde ellos no pueden yo del chacalín las colas que no le pongo la cola ajá y la cabecita así la pelo la pelada ajá yo todo le pongo nomás le quito los ojos y ya del chacalín sí ah yo no ojo le quito esto ajá le quito los ojos y queda cabalito completo todo eso mmm y es donde yo se los pongo ah pues me enseñaron diferente jiji si es que como te digo cada quien tiene su manera de pescar diferente pero bien la primera vez que vine y anzuelo así me gustó porque no sé sencillamente cuando le jalan así el anzuelo a uno lo más no es cuando lo jalas y no los traes ah cállate eso sí le desanima a uno ajá déjimelo a mí la primera vez que hice eso lo agarré dos ya la segunda vez ya la segunda vez ya agarré como unos cinco y la tercera ya agarré más es que así poco a poco va prendiendo uno se desanima cuando uno ya no agarra nada mira te brinco uno ya te salió no te digo ahí viene uno no 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 viene no ay tío es que es lo malo que aquí está hay borditos de lodo ahí te queda busca otro lado y ahí es donde quedan mamá aquí pon esta pie venite ahí está bueno por lo que a ver vaya vaya qué valor con esto y ella va a caer a la poza ahí a la urea experta ¿qué pago? otro, otro, otro ¿cómo vamos? Pei no anda es que sí un bagre un bote ahí hay más, Pei Pei venga ya andamos ya hombre no ve que yo creí que ahí me la habían echado a la mochila y no la de bolinche a la de qué otro, otro bolado lo bueno es que no hay lado Pei no hay bolinche tranquilo de lo no pero allá abajo se agarra más chacalini no no de abajito es que anda agarrando un sí ajá ah pescado ya no vamos a ir con el trasmayo también gran pescado se agarraron allá ah pescado era de cuarto sí liceta liceta hay liceta ya está pasando la liceta hay liceta hay que meter a la lancha entonces vamos a la lancha, la metemos ahí vamos a poner la carbonera no, bórreme gracias no, no hay hermano vamos a dividir en equipo los hombres para carbonera no, no Бранgly no, hombre, andamos la carnada al pollo Una vez que, ah si, una de las mujeres cercanas, y en medio de ahí le da la vuelta al cayuco ese. Si, si, de veras. Yo una vez que vine con la garza y perdí una garza. Ajá. Tuvimos que nadar un buen pedazo y todo, me diendo a mi las cosas, los pescados. Ajá. Y solo con una mano y me dió. Y me cansé, dejé ir todo, la filga, pescado, y empecé a ver. Yo me estaba jugando. Es que si. Me agarré una ramita así, y así está un gran agarza. Uuuuh. Voy. Ahí está, dije yo, yo dejé esto. Es que ahí un día abunda, ahí está todo el miedo. Si, si, si. Yo que es, me puse a pelear con uno. Ajá. Chidió bien. Calmate. Calmate, seco. Por gusto, mi hermano. Pero de noche son los ojitos, abuelo, mira. Ay, yo peje aquí. ¡Ay, pollo! Este es pollo. Buzo, buzo. Una jaipa, una jaipa. La jaipa. La jaipa. La jaipa. En gloria linda así se miran de las cositas. Vaya, dale un palo, dale un palo, dale un palo. Ahí está, ahí está, eso. Ay, Dios mío, qué bonita. Para la sopa, Pei. Por eso. Dale la cenaza, po. Ya que, ya que dicen eso, va. La vez que vine a, 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 ¿cómo se llama anzuelian? Agarre dos jaipos así con la, con la azuela. Ah, sí. Se agarran, se agarran. Pate, pero yo contenta porque pesaba. Mira, mira que no le cortó la. La. ¿Qué se puso eso? Mira, yo contenta, Rui, porque pensé que eran pescados grandes. Ay, qué gente. Y cuando voy viendo a, cuando voy viendo la jaipa, no molesta. Pero igual. ¿A dónde le he cortado el anzuelo? Sí. Órale. La buena es que me llegó la, la carnada todavía. Ah, vale. Pero sí. Nada. No, si andamos como, andamos un experto, como que es más pacha. No, pero en gloria linda sí hay bastante cositas de esa jaipa. ¿Dónde? En gloria linda. Ahí sí. Sí hay bastante jaipa. Ahí es la sopa de esa jaipa. Es la sopa de esa jaipa. Y cuando uno va a mirar por la calle, mira más todavía. No molestemos. Uy, y al suelo. Ah, ya lo dije. ¿Dónde le cayó? Aquí. Hasta abajo. Está pesadita, está tiembla con el camino. Órale. ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, Tilín! ¡Eso, Tilín! ¿Qué inventaste con esa jaipa? Robin Hood, ¿te crees o qué dios? Según él no trae nada, mira. ¡Por Dios, Chele! No, no, no. No, no. No, no, no. Vámonos. Es que esté... Vaya, Hermia, hacía el tuyo paso por paso. Antes les voy a demostrar, hermana, que... Es como si agarra pescado. Ya va a ver. ¡Madre, ye! ¿Entonces sí podemos hacer el suelo? Sí, yo antes, hermana. Yo antes era recién eso. Se paga que los siete años me afuera. Ah, órale. Vamos, le pegamos un poquito más la sombra por el teléfono. Porque no ando con qué. ¿Quitamos las nietas? No. Un poquito de aquí, Jenny. Porque no... Te vamos a sacar el suelo de aquí para allá. Vamos, pues. ¡Ah, Chele! ¿No tienes la vara todavía? No. No, muchachita. Entonces... ¡Hola, mexicana! ¿Cómo estamos? Cuéntame. Estamos ready. Paradas. ¡Ey! ¿Qué hiciste tu cartera? Aquí anda. ¡Ay, qué oso! Tienes que cuidarla más que a tu vida, porque ya anda lo tuyo. Mira. Dije que consiguió el palo que estaba allí, mira. Y te lo voy a cortar. Y de allí no sé qué paso para hacer. Va, me llega. ¿Él les consigue todo? Ajá. ¿Qué va a explicar? ¿Usted ya ha hecho una cosa de esta ya? No. Mira, yo la hice y me quedó bien original. ¿Vale hiciste, pues? Sí. Sí, son mentiras. ¿Está igual que el seco? ¡Vamos! ¡Menturosa! ¡Vamos! 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 ¡Ay! Perdón, papi. ¡Ahí yo creí que era chuga! ¡A los robos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Papi! ¡Llévense la agropor! ¡Este! ¡La agropor! ¡La agropor! ¡La agropor! ¡Si se andan levantando mejor! ¿Ah? ¡Sí, porque ahorita lo pueden incomodar! ¿Ahorita no? No. Ok. Entonces, bye. Entonces, bye. ¿Ya dormí? ¿Ahí puede andar alguien ahorita? ¿Ah? ¿Ahí puede andar alguien ahorita? ¿Ahí puede andar alguien ahorita? Pero mandemos... Dice Chele que si se va él, dice. Ya están grandes y ya están... ¡Ay! ¡Ahí! ¡Al collo! ¡Al collo! ¡Al collo, vení! ¡Ahí! ¡No te lo ves que ahí no están las chichis! ¡Dale! ¡Esto! ¡Ahí creo que a él le va a tocar! ¡Ja ja ja! ¿Ustedes van a ir diciendo eso? Para esta rayita. ¿Para qué? Para ir a tirar las que... En los que se sacan las malas tiradas en la orilla para chacaliñar, para... ¿Algo más? ¿Para...? ¿No me arraste chacaliñe, pues? Un poquito. Vamos a ver en otro video. ¡Wii!